Y comenzamos con esta situación. Listo chicos, les recuerdo que deben, bueno, les recomiendo que fijen el, o que anclen mi video para poder comenzar a trabajar, ¿ok? El ejercicio es precisamente este que se encuentra aquí. Aquí, es a elevado a la m sobre 2, por a elevado a la n sobre 2, es igual a a a la 1 medio, por m más n. El ejercicio dice demuestre, ¿ok? Demuestre que esto es igual a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en este lado, y recuerde que aquí hay una potencia de igual base. ¿Qué pasa con las potencias de igual base? Se conserva la base y se suman los exponentes. Y se suman los exponentes, perfecto. Entonces se conserva la base, que en este caso es a, y se suman los exponentes, m sobre 2 más n sobre 2. ¿No es cierto? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es una suma, ¿no es cierto? El mínimo es 2, y se suman los de arriba, m más n. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque 2 dividido para 2 es a 1 por m me da m. 2 dividido para 2 es a 1 por n me da n. ¿Ok? Y me quedaría m más n sobre 2. ¿Verdad? Me quedaría entonces a elevado a la m más n sobre 2. Ahora, hay un ligero inconveniente. Esto no parece esto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces voy a aplicar una pequeña propiedad para sacarle a este 2 afuera. Recuerde una cosa, cuando usted multiplica, le voy a poner acá, 1 medio por x. ¿Ok? Usted multiplica 1 por x y me da x. Y acá 2 por 1 y me da 2. ¿Sí ven? Entonces, si esto es igual a esto, yo puedo decir que este 2 yo le puedo sacar como 1 medio y me queda la expresión en entero. ¿Ok? Si yo aplico eso, me va a quedar, voy a sacarle a la 1 medio afuera, y me va a quedar a a la 1 medio, multiplicando a qué? A m más n. Y eso es igualito a lo que tengo yo acá arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? Así que de esa manera, chicos, nosotros resolvemos este tipo de ejercicio. Simple y sencillamente aplicando las propiedades y determinando que la una es igual a la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Que alguien me diga algo, por favor. Sí, sí. Ok. Listo, chicos. Para deber de ustedes, sería el literal B y el literal C. Ok, ok. Para que hagan en esta hora de texto que se venga. Muy bien. Ok. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Creo que eso es todo con lo que respecta a potenciación y a sus leyes, chicos. Vamos a seguir. Chicos, el siguiente, el siguiente tema que vamos a ver, se trata de ecuaciones, fórmulas y despejes. Ok. De esto, chicos, vamos a hacer un pequeño y un ligero repaso para que ustedes entiendan si es que alguna vez no les quedó tan claro cómo despejar una fórmula. Porque eso veo que fallan bastante. Ok. Hasta ahí. ¿Me entendieron? Creo que sí, ¿no es cierto? Creo que no hay ninguna pregunta hasta ahí. O alguien tiene alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Ok. Voy a cambiar de cámara. Ok, chicos. Dos cuestiones también fundamentales. Recuerden una cosa. Primero, para esta situación, siempre usted debe aplicar las propiedades de la potenciación para poder resolver estos ejercicios más rápido y más fácil. Ok. Así que eso les pido que apliquen las propiedades porque si no se va a complicar. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, vamos con fórmulas y ecuaciones. Chicos, las fórmulas son simplemente ecuaciones que la gente ha generado a lo largo de los años. Y de hecho, ustedes han generado muchas ecuaciones a lo largo de su vida estudiantil. Cuando, por ejemplo, usted le decían, niños, niños, van a hacer una suma. Y decía cinco más uno. Y le ponían así, ¿no es cierto? Y usted cogía su lápiz bicolor y ponía, ponía, ¿no es cierto? Sus deditos y decía, tengo cinco deditos en una mano. Y me presta la otra mano un dedito y cuántos tengo. Y contaba los dedos y le salía el seis. Y usted ponía seis. Esto, chicos, esto, chicos, que ustedes hacían empíricamente, se llama una ecuación. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es una ecuación. Cinco más uno es igual a seis. ¿Ok? ¿Por qué es una ecuación? Porque cumple con el nombre de ecuación. ¿Qué significa ecuación? Creo que ya había dicho eso. ¿Qué significa ecuación? Una igualdad. Igualdad, ¿no es cierto? Ecuación viene de ecual, que significa igualdad. Entonces, es una igualdad. En ambos lados del igual, tienen que ser lo mismo. ¿Ok? En este caso, cinco más uno es seis, y obviamente el seis es seis. Por eso se cumple que en ambos lados, del igual, existe el mismo valor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como existe el mismo valor, nosotros podíamos jugar con estas ecuaciones, ¿no es cierto? Y lo que solíamos hacer es decir, ¿Qué pasa si yo tengo cinco más un número que no conozco es igual a seis? ¿Ok? ¿Qué pasa con esta situación? Yo decía, ya tengo esta ecuación y tengo que resolverla. ¿Pero aplicando qué? Aplicando ciertas propiedades que vamos a hacerla con esta ecuación de aquí. La idea, chicos, es que siga siendo ecuación, ¿no? Esa es la idea. Así que, para que siga siendo ecuación, si yo quiero pasar un miembro al otro lado, va a pasar siempre con la operación contraria. Por ahí, algunos les he escuchado que dicen, no, profe, pasa con el signo contrario. No, chicos, pasa con la operación contraria. Ya vamos a ver por qué les digo esto. Entonces, pasa con la operación contraria. En este caso, usted tiene que ver qué operación está haciendo el número para pasarle con la operación contraria. Para eso necesitamos saber o acordarnos cuáles son las operaciones contrarias. ¿Cuál será la operación? Bueno, las cuatro operaciones, las seis operaciones principales que conocemos son suma, resta, vamos a ponerle acá, multiplicación, división, potencia y raíz. ¿No es cierto? ¿Ok? Esas son las seis operaciones principales. Ahora, así como son principales, son inversas entre sí o contrarias. ¿Cuál será lo contrario a la suma? Resta. La resta, perfecto. Lo contrario a la suma es la resta. ¿Lo contrario a la multiplicación? La división. La división. Perfecto. ¿Y lo contrario a la potencia? La raíz. La raíz. La raíz de la raíz. ¿Ok? Sí. Entonces, son operaciones contrarias. Por eso les digo, si usted pasa un valor hacia el otro lado, tiene que usar la operación contraria. Y para eso necesitamos saber qué operaciones son las que están gestionándose aquí. Vamos. Yo sé que esto es aburrido para muchísimos, pero chicos, necesitamos repasar todo esto. Digamos que quiero pasar este uno al otro lado. ¿Qué está haciendo el uno? Va a pasar al otro lado a restar. Perfecto. Entonces, me quedaría cinco es igual a seis menos uno. La pregunta, ¿sigue significando lo mismo? Sí. Sí. Por eso es una ecuación. ¿Ok? Por eso sigue siendo una ecuación. Pero hay veces que ustedes, error suyo, que pasan al otro lado y no le cambian de signo. ¿Qué pasa si es que aquí fueron más? Que no le cambió de signo y quedó seis más uno. ¿Sigue siendo una ecuación? No. En este caso ya no es una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la regla fundamental es que hagamos lo que hagamos tiene que seguir siendo una ecuación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos con otro. Digamos que cinco por seis es igual a treinta. ¿Verdad? Eso no es. Claro que sí. Si yo quiero pasar este cinco acá, aquí viene el error de ustedes. Algunos, no digo todos, ¿Ok? Algunos ven este cinco y le dicen, cuando a ustedes les han enseñado que pasan con signo contrario, ustedes ven el cinco y ¿Qué signo ven en el cinco? Más. Más, ¿no es cierto? Entonces, si ven un más, ¿Con qué le van a pasar? Menos. Con menos. Y está mal. ¿Por qué, chicos? No pasa a dividir, no. Ahí viene. Es justamente lo que yo les digo. Muchos dicen, ah, este cinco está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Específicamente cuando hablamos de cinco X es igual a treinta. Entonces, ven el cinco y dicen, este cinco tiene un signo más aquí. Entonces, está con signo más, va a pasar con signo menos y le hacen X es igual a treinta menos cinco. Y esto está, chicos, mal. ¿Ok? Porque les han enseñado que pasa con el signo contrario y no es el signo, es la operación. ¿Ok? Si usted se fija en el cinco, ¿Qué operación está haciendo el cinco? Multiplicando. Multiplicando. Ahí es diferente, ¿no es cierto? Entonces, si el cinco está multiplicando, ¿A qué va a pasar acá? A dividir. A dividir. ¿No es cierto? Entonces, me quedaría, si yo sigo con esta temática, me quedaría seis es igual a treinta para cinco. La pregunta es, ¿Sigue siendo una ecuación? Sí. Sí, no es cierto. Perdón, no se le ve. Ahí está. Ahí sí, sigue siendo la ecuación. En este no. ¿Ok? Este sí, sigue siendo la ecuación. Por eso, chicos, por eso, nosotros, necesitamos ver que las operaciones sean contrarias. Ahora, ¿Operación para quién? Operación para mi incógnita. ¿A qué me refiero? Prestárame atención, voy a generar otra ecuación. 2x menos tres es igual a cinco. Sí. Sí. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación, 2x menos tres es igual a cinco. ¿Cuál es mi objetivo cuando usted ve una ecuación? Mi objetivo al ver una ecuación obviamente es averiguar el valor de x, ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Es mi objetivo, ¿No es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es coger mi valor de x, lo voy a fijar, es decir, voy a poner mi vista ahí y voy a ver dos cosas. Recuerdan que cuando ustedes estaban en la escuela, a ustedes les enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar y después a dividir. Es decir, primero le enseñaron a sumar. Cuando usted ya empezó a sumar, después le dijeron, a ver niño, como ya sabe sumar, ahora vamos a restar. ¿No es cierto? Y después cuando usted ya sabía restar, le dijeron, ahora vamos a multiplicar. Y le enseñaron la multiplicación y después la división. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a aplicar exactamente el mismo principio. Primero, vamos a fijarnos en las sumas y restas y después en las multiplicaciones y divisiones. Depende cómo esté expresado. Prestarame mucha atención. Usted se fija en la X y mira qué le está afectando a la X. Es decir, ¿qué no le deja sola a la X? El 2. Primero, no le deja solo el 2 que está aquí al ladito, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el 2? Multiplicándole. Multiplicándole. Y después, ¿qué también no le deja solo? La resta de 3. Es de 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar primero con sumas y restas y después con multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Entonces, despejamos primero lo que está separado con signos, es decir, lo que es suma o lo que es resta. En este caso, este. ¿Qué está haciendo el menos 3? Restando. Pasa al otro lado a... Sumar. Sumar, ¿no es cierto? Quedaría 2x es igual a 5 más 3. ¿Verdad? Y después, ¿qué está haciendo el 2? Multiplicando. Multiplicando. Perfecto. Va a pasar al otro lado a... Dividir. Dividir. Entonces, quedaría 5 más 3 sobre 2. ¿Ok? Si usted quiere, ya le suma. De hecho, debería hacerlo. X quedaría 8 sobre 2 que es igual a 4. Entonces, ya sabemos el valor de X. ¿Cómo saber si es cierto? Reemplazando este valor en mi ecuación original. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. 8 menos 3. 5. 5. Entonces, sí se cumple la ecuación. ¿No es cierto? Sí. Sí. Ok. Entonces, chicos, chicos y chicas, niños y niñas, en esta ocasión, nosotros podemos resolver aplicando estos principios básicos, podemos resolver estas ecuaciones. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque estaba revisando un poco sus trabajos y hay muchas personas que cumplen, más bien dicho, que incurren en estos errores. ¿Ok? Así que, por favor, portarás en pilas, portarás en las pilas en esto. Ahora, hay otra situación importante. ¿Ok? Digamos que yo tengo, qué sé yo, pongámosle 3x más 5 sobre 2 es igual a 10. ¿Ok? Perdón, no están bien. Ya. Digamos que yo tengo esa ecuación. ¿Ok? Ya. Présteme atención a lo que va a suceder. Porque aquí va a suceder algo un poco diferente a lo que pasó arriba. Yo me ubico en la x, ¿no es cierto? Como les había enseñado. Y veo que le está afectando a mi x. A mi x le está afectando. Este 3, ¿no es cierto? Que está multiplicándole. Y este 5 de aquí. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero yo me doy cuenta de algo, chicos. Me doy cuenta que este 2 está debajo de todo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo pasar el 5 porque está afectado por el 2. Yo no puedo pasar el 3 porque está afectado por el 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Despejar la división. Despejar el 2. Porque el 2 me está afectando absolutamente a todo, chicos. ¿Ok? Así que en este caso primero debo deshacerme de este numerito que está aquí. Entonces, si saco este número, ¿Qué está haciendo ese 2? dividiendo. 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 Perfecto. Va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 3x más 5 es igual a 20. ¿Sí o no? Porque 10 por 2 es 20. Y así yo le hago a estas ecuaciones que son con fracciones, les hago ecuaciones lineales que son mucho más fáciles. Despejando esto me quedaría x es igual a 20 menos 5 sobre 3. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el más 5 ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo? Sumando va a pasar a restar y el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. En definitiva x va a ser igual a 5. ¿Sí? Hasta ahí chicos algo que no les haya quedado claro. Creo que no, ¿no es cierto? Es simplemente un recuerdo de lo que hemos hecho muchas veces. ¿Verdad? Sí. Ya. Ahora vamos a ver otra variación de las ecuaciones. Estas generalmente son las que a mí personalmente se me ha hecho más complicado. Vamos a poner digamos x más 2 sobre 3 es igual a a ver x más 2 sobre 3 es igual a 2x no, 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 x más 2 sobre 2 es igual a 2x 3x 3x menos 4 sobre 4 ok sí, parece que sí parece que sí me va a salir ok ¿qué pasa si nosotros tenemos esto? x más 2 sobre 2 es igual a 3x menos 4 sobre 4 ¿qué pasa en ese punto chicos? son dos ecuaciones perdón son en las es una ecuación y en ambos lados hay fracciones ¿no es cierto? ¿cuál es la salida más simple chicos? pasar a ambos a multiplicar o sea el 4 pasa a multiplicar al x más 2 y así mismo perfecto este va a pasar a multiplicar esto de aquí y este pasa a multiplicar esto de acá me quedaría 4 por x más 2 es igual a 2 por 3x menos 4 ok esa es la manera más sencilla que nosotros tenemos para resolverlo porque bueno alguno me dirá es que profe si paso acá le simplifico sí también funciona pero va a haber casos en los no entonces por eso enseño la manera general ok entonces lo que vamos a hacer es ahora sí aplicar propiedad distributiva de la multiplicación me quedaría 4x más 8 es igual 6x menos 8 ¿sí o no? sí ya ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? pasar las x a un solo lado y los números a otro lado en este caso a este lado a este lado del igual está el 6x tendría que pasar al otro lado ¿a qué? restar a restar y aquí está el más 8 tendría que pasar a este lado ¿a qué? a restar ¿no es cierto? me quedaría 4x menos 6x es igual a menos 8 menos 8 ¿sí o no? ¿verdad? perdón ya ok entonces 4 menos 6 me queda aquí menos 2x es igual a menos 16 de donde x es igual a menos 16 sobre menos 2 que es lo que tengo que hacer aquí este está multiplicando va a pasar acá a dividir ¿no es cierto? ojo no está restando porque muchos ven ah es menos 2 está restando voy a pasarle como más 2 no está multiplicándole a la x ok entonces va a pasar a dividir menos por menos se hace más x es igual a 8 y me sale mi respuesta ok ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí chicos? no yo soy muy bien vamos entonces a quedar hasta ahí para lo que es nuestra clase gracias profes si es tan amable gracias